Hola, fanáticos de los Cougars, aquí con Carmen Acedo del equipo de fútbol. Soy Sam Reef para el mes de herencia hispana. Y Carmen, naciste en Nueva York, pero creciste en México. ¿Qué significa tu herencia mexicana a ti? Pues para mí ser mexicana, la verdad es que lo es todo. Crecí en una familia mexicana todos los años de celebrar esa independencia, crecer en un país hispánico, lo que es estar en familia. Todos somos una comunidad, nos ayudamos, crecemos juntos. Es lo que a mí más me gusta de México, esa parte de que somos una comunidad y somos todos una familia. Una comunidad, todos juntos. Y ¿hay una tradición mexicana favorita que tienes? Sí, la que más me gusta es el Día de Muertos, que recordamos a todos los que ya no están con nosotros, especialmente desde que fallecieron mis abuelos, es como una manera de tenerlos presentes cada año, pues con su comida favorita. Todo eso es una forma de no olvidarlos y pues es muy especial para mí tenerlos cerca. Hablaste sobre la comida. ¿Qué es tu comida mexicana favorita? Casi todo, pero creo que en especial el mole. El mole es muy rico, pero podría decirlo chilaquiles, las quesadillas, las gorritas, las tortas. Es una lista sin fin de comida mexicana que es increíble. Tengo hambre. Adiós. Me too. Finalmente, Carmen, ¿tienes un mensaje para tu familia? Pues vamos. Los extraño mucho y pues al final siempre están conmigo en todas partes que voy. Tengo siempre algo que me recuerda a ellos. Algunas cartas que me ha dado mi papá, tengo un peluche de mi hermana, fotos que tenemos juntos. Entonces, siempre están conmigo. Bueno, fantástico. Muchas gracias, Carmen. A ti. Gracias. 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 Gracias por ver el video